Cámara, nosotros somos los trans y eso se llama el apéndice de Julián Puedes mirar hacia atrás, sabes tus preguntas me hacen dudar Sabes que no puedes dejar de empezar, toda esa mierda se vuelve verdad Gritos siniestros, no pierdas el vuelo, cuerpos vacíos, podridos por dentro Digo los muertos, no estoy tan molesto, alguien te ha dicho, eres tan viejo Sabes que no puedes mirar hacia atrás, sabes tus preguntas me hacen dudar Sabes que no puedes mirar a pensar, toda esa mierda se vuelve verdad Sabes que no puedes mirar hacia atrás, sabes tus preguntas me hacen dudar Sabes que no puedes dejar de empezar, toda esa mierda se vuelve verdad